Desaparece Desaparece Tu amor Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Hiciste sentir Que nuestro amor irá más Y es de forma a vivir No sé más quién soy No sé más quién soy Me quedo feliz Y yo sé que me siento No sé más porque Siento amor No sé más qué hacer No sé qué decir Cuando tenías que estar No te echaste a reír Lo que hiciste en ti Lo que hiciste en ti Me quedé en el peor Y yo sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor 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 ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vení! ¡Vení conmigo! ¡Gracias!